Estamos siempre conectados y listos para llegar la información del pronóstico. Bienvenidos a TV Tiempo. El domingo estuvo nublado y fresco el centro, 12 grados alcanzó Santiago. Además hubo precipitaciones desde Bío Bío hasta el sur. El lunes suben un poco las temperaturas en la zona central. El sur va a estar nublado y van a caer chubascos en el extremo austral. Revisamos el detalle. La costa del Norte Grande va a pasar de nublado a despejado, mientras que los valles van a estar mayormente soleados. Atacama va a tener el cielo transparente. Joaquín va a esperar un lunes mayormente soleado, pero por la tarde se podrían ver algunas nubes altas en el sur de la región. Suben las máximas. Valparaíso va a tener una jornada con escasa nubosidad. Van a bajar las mínimas y van a aumentar un poco las máximas. De nublado a parcial va a pasar la región de O'Higgins. El Maule va a estar con cielo cubierto por la mañana y por la tarde podrían llegar a quebrar las nubes. El cielo va a estar mayormente nublado en nubles bío-bío y con probable llovizna matinal. La Araucaría amanece cubierta y ya por la tarde va a quebrar la nubosidad. Este lunes los ríos y los lagos van a estar entre nublado y parcial y las máximas no van a superar los 16 grados. La costa de Aysén va a estar con lluvia. En Magallanes van a haber chubascos y el termómetro no superará los 12 grados. En el territorio insular el archiplado de Juan Fernández va a estar nublado. Rapanoya espera precipitaciones y la isla Rey Jorge va a tener nevadas. Mayormente nublada va a amanecer la región metropolitana con una mínima que va a estar entre los 7 y los 9 grados. Por la tarde van a haber escasas nubes altas en la capital y van a subir las máximas para alcanzar entre 18 y 19 grados. Para los próximos tres días en la zona norte la costa va a pasar de nublado a despejado mientras que los valles van a tener escasas nubes. El centro va a estar con abundante nubosidad. El miércoles van a caer chubascos en Bío Bío que el jueves se van a extender hasta el Maule. Y en el sur el martes y el miércoles va a estar entre nublado y parcial. El jueves van a caer precipitaciones desde la Araucanía hasta Aysén. Y hasta aquí llega el informe del TV Tiempo. Los queremos invitar a que no se pierdan de lunes a sábado Sueño Contigo. Que estén muy bien y hasta pronto.